Bueno, muy buenas tardes. Supongo y espero que la gente que está conectada también nos esté escuchando bien. Por lo tanto, nos hacen alguna seña. Calculo que estaría todo bien. Bueno, bienvenidos. La verdad que es un placer enorme volver a encontrarnos en este ciclo de charlas de administración y economía. El tercer ciclo de charlas. Y esta vez con el desafío de la hibridación. Porque el año pasado que comenzamos con esta iniciativa, con la gente de la carrera de administración y la carrera de economía. Ustedes recuerden que esta es una iniciativa organizada desde las dos carreras. Desde el grupo de EDUCA de la carrera de administración y del grupo de la coordinación de la carrera de economía. Con la idea de poder compartir y participar temáticas, problemas y demás de actualidad. Que vinculen en la medida de lo posible a las dos carreras. Y que a veces no son tan tratados dentro de los espacios curriculares por cuestiones o de tiempo o de actualidad. Entonces, el año pasado hicimos dos ciclos de charlas. Uno en el primer cuatrimestre y otro en el segundo cuatrimestre. Y bueno, este año con la vuelta a la presencialidad, quisimos retomar, aunque sea con dos charlas. Una que va a ser esta que vamos a presenciar ahora. Y la próxima que es la semana siguiente o la otra? La otra, el 16 de noviembre, si mal no recuerdo. Ya después vamos a pasar bien la información. Entonces, como decía, la idea era poder compartir con alumnos y con el resto de la comunidad algunas temáticas relevantes para las carreras. Y que de alguna u otra manera nos sirvan para actualizar las propuestas pedagógicas dentro de la universidad. Y pensando también para el afuera, ¿no? Pensando en cómo analizar y complementar nuestra formación para dar un análisis relevante de lo que ocurre en la realidad concretamente, ¿no? Entonces, la propuesta en esta oportunidad, y qué mejor, ¿no? En el contexto internacional y nacional, es volver a pensar la coyuntura económica de la mano del licenciado Carlos Ejero, que es el coordinador de la carrera de Economía, y que yo la verdad que cada vez que lo presento a Carlos me resulta cada vez más fácil y cada vez más difícil, ¿no? Porque es difícil decir la cantidad de cosas que es y representa a Carlos para la universidad, para la ciudad, y para mí en particular, porque ustedes saben que es docente de la carrera de Economía en materias de Economía Internacional, Doctrinas Económicas, ¿no? Y también en el Instituto de Básicas, ¿no? Además es consultor privado y director del Banco Córdoba, del Banco de la Provincia de Córdoba, entre muchísimas otras cosas que podríamos decir del currículum. Pero sobre todo, yo siempre destaco que es un gran profesional y un gran amigo, así que es un gusto para mí enorme poder presentarlo en esta charla. Así que, bueno, la idea sería entonces, Carlos, que nos hagas una presentación de la Conjunctura Económica, en la cual vamos a hacerlo bastante dinámico, ¿no? Cosa de que podamos participar tanto quienes estamos acá como quienes nos están siguiendo desde el MIP, ¿no? Y podamos interactuar y hacer preguntas y respuestas, ¿no? Y hacerlo bastante más ameno y divertido. Así que, bueno, muchísimas gracias por participar. Está circulando ahí una hojita con la asistencia. Por favor, quienes no están anotados, al final pueden incluirse. Y a la gente que está en el MIP, también los vamos a tener registrados vía la propia plataforma. Así que, bueno, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y, bueno, te escuchamos. Bien. Bueno, buenas tardes. La idea es que realicemos la Conjunctura Económica, ¿no? ¿Cierto? Y técnicamente, ¿cómo hacemos que, al menos yo cuando hablo de Procultura Económica, digo, estoy pensando en el escenario de las variables macroeconómicas en los siguientes meses, ¿eh? Así que le diría que realicemos qué puede pasar en la economía argentina y, en realidad, digamos, con todas las variables económicas que nos importan, de cada a los meses que han metido, es nada. Y, en realidad, la primera mitad del año que viene, porque, obviamente, el mirado, el segundo semestre de los meses que viene, la cuestión electoral puede hacer, como debajo de ustedes, modificar alguna señal con respecto a alguna de las variables. Yo quiero hacer una aclaración interesante, que es la que, como ustedes lo he instalado alguna vez, que es cuando yo me dirijo un auditorio, un empresario, en realidad, una conferencia, y hablo de este tema, en realidad, en la infraestructura económica, yo siempre una aclaración, y es que yo soy, yo voy a la mitad del mercado, y en realidad soy un asesor de empresa, no me dedico a los políticos. ¿Por qué, en realidad, hago esta consideración? En general, en mi profesión, yo doy conferencias para empresarios. Y, por lo tanto, yo siempre hago esta consideración. Digo, yo voy a hablar de lo que me parece que ocurrí, no de lo que me gustaría que pasara. Siempre le hago esa consideración a la empresa, y yo, porque, en realidad, en realidad, en medio de lo que está escuchando, no, pero acá también hay que pasar tal cosa. Bueno, a ver, yo soy el asesor de empresa. Es decir, lo que yo hago es analizar la masa probable de la variedad económica, y en función de eso, de forma del empresario, ¿qué decimos? Bueno, si las cosas van para acá, esta decisión empresarial, ¿cómo la tomamos? Puede ser, esta sí, cuidado con tal cosa. De eso se trata. Si estoy en el marco del asesoramiento a nivel empresarial. Esta es una reunión en un ámbito académico, así que, en realidad, yo voy a hacer la presentación de cómo vemos la variedad de la economía, económica, más allá del artículo de valor, porque cada uno va a tener sobre eso, y después, si les parece, sí, abrimos un debate político. Abrimos un debate político-económica en función de cómo estamos mirando esta situación de cara al próximo año, y con una lectura, digamos, incluso un poco más allá, de lo que puede pasar en la Argentina, y estaría bueno, que cada quien diga también lo que les gustaría que pase, puede ser. Lo que les gustaría que pase, más allá de las lecturas que tenés. La Argentina es parte del mundo, ¿cierto? De esta manera que vamos a empezar mirando un contexto internacional, inevitablemente, para evaluar dónde está parada la economía mundial en este momento, qué es lo que está pasando, y cómo hacer cosas que están incluyendo sobre la economía argentina, y cómo probablemente lo van a seguir haciendo de cara a los próximos meses, y después pasamos a mirar entonces las principales variables de la economía argentina, y empezamos entonces a evaluar la marcha de las empresas y los sectores productivos. ¿Qué le digo? De nuevo, estamos en un ámbito académico, así que yo, trabajé muy bien con una clase, puede ser, está en alegría, y nos hablamos entre todos, interrumpanme como quieran, ¿eh? Y sobre todo, por lo que hay que diga, Carlos, pero después de estar diciendo esto, yo escuché tal cosa, puede ser, escuché a miltonianos, escuché a no sé quién, decir algo que no está coincidiendo con lo que voy a decir, ¿eh? Dígame a ver a dónde, pero aquí no lo voy a estar hablando. Así que, bueno, empezamos mirando el contexto internacional. Yo, hace algunos meses, en las reuniones empresarias, pongo ese título, porque fue el título de un documento del Fondo Monetario, hace ya casi cinco meses, donde el Fondo Monetario en un documento dijo lo que está de arriba. El mundo enfrenta la mayor prueba desde la Segunda Guerra Mundial. Y en realidad el Fondo Monetario, cuando dijo eso, no estaba hablando de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿eh? Estaba hablando básicamente del combo este que está planteado acá, que es un combo muy complejo, y que pone a la economía mundial en una situación de incertidumbre que no se había visto en las últimas décadas, que no se había visto en las últimas décadas, y donde la guerra entre Ucrania y Rusia es casi la frutilla del poste, en realidad, de todo el conjunto de problemas, que en realidad está vinculado con lo que fue hoy, con lo que fue todo el problema de la pandemia, que es ver un montón de situaciones en la economía mundial que son bastante inéditas, digamos. Y un punto es este, ¿no? Todos los problemas en las cadenas de suministros que generaron la pandemia aún no se han resuelto. Y un punto central que nos involucra desde la Argentina es precisamente que los fletes internacionales marítimos todavía no se normalizan. Cuando uno mira los precios de los fletes marítimos y compara los precios de los fletes este año con los que había en el 2019, estamos mirando valores dos, tres o cuatro veces más. Me digo, son dólares. Lo cual para la Argentina, obviamente, es un problema, porque si miramos el balance de pago y miramos la cuenta corriente y la cuenta de servicio, una de las piezas claves de la cuenta de servicio son los fletes. Y en realidad, el dato de septiembre, que es el último dato del INDEC, y del Banco Central está mostrando las presiones de INDEC, es decir, de la cuenta de servicio, de los valores de pago, casi en mil millones de dólares, donde la mitad son pagos de precios de maneras. En una cifra más dura que la que habíamos visto en últimos años, en los últimos años, por supuesto, antes de la pandemia. Ahora, el tema es, por supuesto, que hay inflación a nivel internacional. ¿Cierto? En la mitad de los países europeos la situación de la inflación de Estados Unidos es una pieza clave, ¿no es cierto? Somos siempre en este gráfico. Acá pedimos, acá tenemos la lectura de la inflación de Estados Unidos anualizada, donde estamos mirando una inflación arriba del 8%, en algunos técnicos sería fantástico, ¿no es cierto? Para la Argentina una inflación así, pero el tema es que para Estados Unidos la inflación que se considera normal históricamente es esta. Una inflación en torno al 2% anual. Quiere decir que una inflación arriba del 8% está creciendo cuatro veces más de lo que la sociedad norteamericana considera normal. Y la respuesta frente a eso, por supuesto, es aumento de la tasa de interés. Hoy estamos viendo, esperando, con estas horas, otro inminente aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos. Y en realidad, lo que estamos viendo es un proceso, además de desaceleración de la economía mundial, que tiene que ver con todo este combo, en realidad, Estados Unidos está en la excepción. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo la semana pasada que la economía norteamericana va a estar en la excepción toda la del viernes. Lo quiso plantear con un tema relativamente tranquilo que dijo, sí, pero va a ser suave. Pero está claro que la economía norteamericana no tiene relación a la excepción. La mitad de los países europeos está en recesión y en realidad, la preocupación central que nos interesa, sobre todo de la Argentina, es la probabilidad, yo pienso, quiero seguir pensando escasa, de que también entre en recesión China. En realidad, cuando uno escucha los comentarios sobre China y los principales analistas internacionales europeos o norteamericanos, suelen errar los pronósticos sistemáticamente o desconocimiento del funcionamiento de la economía china. Pero es cierto que la economía china está en un proceso preocupante de desaceleración. Y la hipótesis de una recesión en el año que viene en China no se puede descartar. Yo sigo pensando que es poco probable que no se puede descartar. El tema es, pensemos en una comparación técnica, China no está en recesión desde hace 50 años. Había estado vivo más o menos estundo, digamos, cuando hablamos de la última recesión en China. Y por supuesto que si China empieza, o profundiza, más que empieza, profundiza su proceso preocupante en términos de desaceleración, eso va a tener impacto en todo el subestero de Asia. Todo el subestero de Asia, porque China es el motor en todo el subestero de Asia. De tal manera que estamos hablando de una combinación complicada con respecto a la economía mundial y la semana pasada con algunos técnicos charlamos un trabajo elaborado por Mauricio Trudini, que es el economista ruso norteamericano que predicó la crisis desde el 2008. Y él dijo, bueno, el mundo está en esta inflación, una combinación de recesión con inflación, una cosa rara, que ya ocurrió en la segunda mitad de la década del 70 en Estados Unidos y en Europa y generó políticas muy agresivas después, digamos, que impactaron en América Latina porque se llamó la década perdida. Esta es una realidad que se trataba dando un sitio. Cosas que fueron muy duras, digamos, y en realidad Rubín está más preocupado todavía que si estuviéramos en la década del 70 porque él dijo, la verdad que la economía mundial tuvo esta operación en la segunda mitad de la década del 70 y eso fue muy preocupante pero esta situación es peor. porque es un condimento adicional. Lo que teníamos en Estados Unidos y en Europa en la segunda mitad de la década del 70 era la recesión con inflación. Pero no había altos niveles de endeudamiento público y privado. Y hoy tenemos altísimos niveles de endeudamiento público y privado lo cual plantea una ingrediente adicional que es complejo le hago para evaluar lo que puede ocurrir y por lo tanto la lectura es que la economía mundial va a estar en el año que viene peor que la foto que estábamos mirando ahora. Este es lo que 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 la economía mundial está en un escenario muy complicado y no cabe esperar entonces que la economía mundial esté despierta en el viviente. El tema es que la respuesta de Estados Unidos a la inflación es subir la tasa de interés del sistema financiero. Por esta hora vamos a ver otro aumento de la tasa de interés. Estamos hablando de una tasa de interés que estaba del 0,5% tiempo atrás porque el año que viene está en el 4,5% que era 9,5% no es tanto no, no los países han soportado con la economía es una barbaridad y eso está generando siempre digo irónicamente que suban las tasas de interés en los Estados Unidos no es lo mismo que suban el transano porque el dólar es la moneda global de tal manera que la suba de tasa de interés de Estados Unidos tiene un impacto global y lo que está generando es una revaluación del dólar a nivel internacional es decir los inversores fondos comunes de inversión se inclinan hacia posiciones en dólares porque las tasas de interés empiezan a ser más atractivas el tema es que esto lo podemos mirar con la contracara ¿no es cierto? un dólar en el mundo revaluándose es la contracara de devaluaciones generalizadas en el resto del mundo el euro está en la peor situación de los últimos 20 años en su cotización en el dólar también está en el estado de un banco y en realidad vemos caídas de casi todas las monedas a nivel global el tema es que la devaluación de todas las monedas tiene un impacto sobre los precios de los comunes a nivel internacional siempre decimos que muchos de ustedes en clase lo hemos hablado otras veces cada vez que el dólar se revalúa frente al resto de las monedas del mundo le quita poder recompra al resto del mundo de aquellos que cotizan esto es lo que está pasando y es lo que va a seguir ocurriendo por supuesto si las tasas de interés suben hay una cuestión de cambio de cartera realmente y por lo tanto también se están cayendo los precios de los bonos y las acciones en la bolsa de Nueva York en la de Londres y en todas partes esto está ocurriendo obviamente como reflejo de la suba de las tasas de interés acá también hay un debate muy fuerte porque porque hay analistas que están diciendo a nivel internacional y esto no va a terminar igual que la crisis de 2008 esta caída generalizada de bonos y acciones la bolsa de Nueva York está en los peores registros de cotización de los últimos cuatro años alguien dirá bueno la crisis de 2008 fue peor y algunos de ustedes dirán si claro pero la crisis de 2008 tenía otra foto de fundamento en realidad había otros elementos más por vueltas no son los mismos por supuesto que son los mismos pero el tema es la preocupación de que este proceso continúe y el hecho de que este proceso continúe caída de bonos y de acciones en todo el mundo en países como Estados Unidos y Europa puede tener un correlato en el funcionamiento del mercado inmobiliar ¿por qué? porque en realidad los valores de los activos también están en función de este proceso cuando tenemos un aumento de las tasas de interés obviamente que es una señal de debilidad en el funcionamiento del mercado inmobiliar pero a esto hay que agregarle otra cosa y es que en países como Estados Unidos y en países europeos el consumo de la sociedad está muy vinculado al factor riqueza es decir mi pauta de consumo en Estados Unidos no es la misma si tengo un capital de 5 millones de dólares que uno de 3 millones pues ¿verdad? mi pauta de consumo es distinta porque mi pauta de riesgo y la mayor parte de los ciudadanos norteamericanos europeos tiene su capital de ahorro en acciones en bonos de tal manera que si caen los precios y los bonos y las acciones mucha gente se va a sentir menos rica por así decirlo y va a decir de derechos baja de consumo si en realidad esto puede terminar afectando al mercado inmobiliario esto es una realidad en cuanto me da la cosa porque hay cosas que a mi no me gustan en términos profesionales y la semana pasada tuve una conferencia en el congreso de ciencias económicas de tantas y planteé esto y hoy tenemos en realidad muchos profesionales en ciencias económicas que les recomiendan a muchos clientes que tienen un capital importante que en lugar de invertir en la argentina compren departamentos en miami por ejemplo esto está pasando entonces en la reunión dije bueno no vaya a ser que un colega le está recomendando a su cliente comprar un departamento en miami en cien el primer semestre de este año y se encuentre que el departamento vale 80 al año que viene puede ser esto puede pasar me acuerdo que mientras decía eso había un amigo especial que se miraban entre ellos en relación a este tema pero digamos que economía mundial no está distinto y no hay ninguna fiesta en el horizonte en términos de la antigua de cada aproximación y todo este combo nos importa para mirar obviamente la situación de la economía argentina y este es un índice de precios que sabemos usar con muchos de ustedes en clase es el índice CRD que se calcula en Londres todos los días desde hace más de 60 años y que mide el precio de 30 comoditas granos, harinas, aceites metal, leche, polvo petróleo, polvo fíjense en el comportamiento promedio de los precios de la medida de la tienda es la película que está volando es la película que está volando alguien dirá bueno pero Carlos tal vez estamos llegando allá a un piso de esta situación porque la revolución del dólar tal vez está en un techo es un lindo tema de debate yo no tengo ninguna certeza la sube de tasa de interés que en estos días podemos ver en Estados Unidos tal vez suba un poco más la construcción del dólar en el resto de monedas pero es probable que no se haga un techo ojalá ojalá pero el tema es que acá tenemos la explicación del proceso de disminución de los precios de los commodities en Londres en Rotterdam en Chicago esta es la soja en Chicago donde vemos como los valores fueron debilitándose en la pantalla de los productos pero digamos que no hace la licencia este es la leche y polvo la gente está en un tema nacional porque estamos a ver en un rato en el cierto mercado interno de lácteos hacia la plaga la verdad que el mercado interno está bastante golpeado por la pérdida de los valores positivos de millones de personas pero en el primer cenestre de este año el complejo industrial también nos lee el ácteo argentino tenía una linda ventana de exportación de leche y polvo a este precio precio espectacular o sea que la debilidad del mercado de alguna manera se compensaba parcialmente más del 20 el 25% de las producciones que se puede comprar en leche y polvo pero compensaba parcialmente la debilidad marina y eso acompañaba que el sector blanco y toda la galera de alguna manera la fuera del piloto pero esa foto ya no existe lo que tenemos arriba de la mesa es que la leche en polvo a nivel internacional siguió la misma tendencia que el rey y esto lo vamos a retomar en un ratito en el regional nos importa este tema y este es el trigo en Chicago y aquí en realidad vamos a usar esto para hacer una consideración complementaria de lo que decimos recién porque acá van los precios que tuvo el trigo en los momentos más delicados también en el conflicto obviamente entre Rusia y acá tenemos una parcial recuperación en Chicago esa parcial recuperación nos sirve en realidad para relativizar lo que hicimos al comienzo porque algunos ustedes miran la atención internacional es malo entonces los precios de los commodities que van a seguir bajando malas noticias para la Argentina de esta vez el próximo año sí pero ¿alguna usted dirá pero no hay ningún alcance y ningún precio se recupera? sí si estamos hablando de productos que tienen ciclo biológico sí puede ser en caso de que haya un problema de oferta que haya un problema de oferta básicamente por la cuestión climática o la que entró por el tema del trigo por algún conflicto en realidad la recuperación del trigo en Chicago desde septiembre para acá tiene dos explicaciones que no están del lado de la mano dependiendo de los otros la primera explicación es el recorrecimiento del conflicto entre Ucrania y Rusia obligado Ucrania y Rusia son jugadores fundamentales en la recuperación del trigo maíz y el caso Ucrania los otros en el caso de Kirasol y Ucrania además en maíz y por supuesto el recorrecimiento del conflicto vuelve a morir en el riego la salida de la producción por el puerto del mar negro y el mercado mundial está tomando nota de eso este es el primer factor un problema de oferta y el segundo factor es que en Chicago el mercado internacional ya está tomando nota de los problemas argentinos en relación a los pedidos del trigo donde empezamos hablando de 20 millones de hectáreas ahora estamos hablando de 15 millones de hectáreas ahora estamos hablando de 13 millones de hectáreas y es probable que tenemos que ir bajando no solamente por el problema de la sequía sino por todas las heladas de tal manera que Argentina empieza a desfeccionar como operador de exportación tanto que Brasil la función de la semana pasada lleva a salir de por su río en los lugares del mundo porque ya es consciente de que Argentina no va a ser el problema de oferta es un problema de oferta ¿cierto? entonces la probabilidad de que tengamos recuperaciones de precios en Chicago para los commodities no hay que mirarla a la hora de nada sino que hay que mirarla a la hora de oferta algún problema de oferta en el caso del trigo y el caso del mar el conflicto en el país se juega un rol pero el otro tema es el climático dejado en los próximos meses o sea el mejor accidente climático en este caso sería nuevo accidente climático lo cual no suena muy bien ahora en ese plano pasemos a mirar entonces la situación de la economía argentina porque decimos en la primera década se hablaba del viento de cola no hay viento de cola para que la economía argentina se ven y viene no hay viento de cola el contexto internacional complicado y este es el desempeño de la economía argentina mirando el PDI el nivel de preecono donde decimos que la Argentina en realidad en el fin del siglo pasado y todo lo que va de este siglo decimos que la Argentina está estancada hace una década está estancada hace una década yo siempre recato esto porque me interesa contextualizar esta situación para que cuando después discutamos y debatamos políticas porque a ver más que me dijo que la Argentina ha perdido el rumbo hace 70 años si yo le pregunto a un peruanista militante me va a decir que la Argentina ha perdido el rumbo en el golpe militar de 1976 esas son opiniones son opiniones ahora que la Argentina esté estancada hace una década no hay un opinión es un dato 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 alguien dirá no, bueno pero mirá esto acá esto es una recuperación parcial después de 3 años de recesión o sea de ninguna manera el gobierno el gobierno acá utiliza una palabra que no corresponde me parece porque el gobierno dice que el año pasado hubo crecimiento económico la palabra no corresponde porque es reactivación parcial después de un proceso fuerte de caída en términos de deterioro y lo que está claro es que acá hay 10 años de estancamiento económico y yo digo contextualizar es probarlo bastante porque uno dice bueno un país que ha estado 10 años entancado eso obviamente que haría consecuencias económicas pero también sociales que no se puede revertir con un discurso con un decreto una buena respuesta rápidamente la Argentina para recuperarse de esto va a necesitar tiempo va a necesitar tiempo que no se mide el mes en el caso de que tengamos esa posibilidad ahora la otra variable que interesa contextualizar es la inflación acá tenemos del proceso inflacionario en lo que va de este siglo donde teníamos una inflación de un dígito en la primera década una inflación alta es una inflación de un dígito y lo que tenemos acá en el gráfico es un proceso de aceleración de la inflación que también lleva a una década ¿verdad? como ustedes miran bien y dirán no, pero la inflación se aceleró en dos dígitos recién en el 2014 lo que pasa es que en el 2012 y 2013 sabemos objetivamente que el index no funcionaba todo bien puede ser de esta manera que en realidad la inflación cae de dos dígitos en el 2012 o 2013 o sea que tenemos una década de aceleración de la inflación en la Argentina una década yo intento también con esto a veces plantear lo que llamamos una contextualización porque pensemoslo juntos la inflación es un proceso complejo es un fenómeno complejo ahora yo puedo pensar que un proceso inflacionario que tiene una aceleración de una década alguien lo puede resolver en el TNS no te importa no suena muy lógico no suena muy razonable pensar que alguien va a poder resolver esto así yo siempre uso en la conferencia una frase digo cuando escucho a algún periodista algún político en la exposición sobre todo decir no el gobierno del partido tiene que resolver esto ya digo me das una cuadrada cuando el problema es un problema que acumula una lista de esa manera que este problema tampoco lo vamos a resolver rápidamente el Fondo Monetario Internacional tenemos un tesoro de acuerdo con el gobierno argentino con los planes tres años y hay un plan de aplicación que comentamos el tema de la economía ¿no? el año pasado el dirijo Martín Guzmán peleó con los posyarios del Fondo Monetario para que reconociera que la inflación es muy difícil vamos a ver ¿sí? el Fondo Monetario en un momento ya se pone la inflación está bien la razón ahora cuando miramos el acuerdo en términos de política inflacionaria no hay nada monto porque en realidad es reconocer digamos que la inflación responde básicamente a un tema de la inflación porque usted dirá en el acuerdo con el Fondo Monetario ¿qué es lo que hay escrito en términos de política de la inflación? hay escrito que ustedes saben recuerdan que hay un dinero primario y un dinero circundario ¿puedes saber? vamos cómo se baja la inflación actuando sobre el dinero primario y sobre el dinero circundario la acción sobre el dinero primario es eliminar el desplazificado y disminuir los niveles de emisión ¿y qué dice el acuerdo para que el dinero circundario subiera la tasa de crédito en el sistema financiero es lo que dice el manual es lo que dice el manual y el manual es escrito bajo la lógica de la inflación número 3 vinculado a procesos de exceso de dinero de tal manera que el Fondo Monetario es posible en multicausia pero cuando vamos a lo que está escrito lo que está escrito en términos de política de inflación es tan afuado como lo que está puesto acá y en realidad el Fondo Monetario dice bueno si ahora lo que lo que está planteando acá es subir la tasa de interés que lo está haciendo eliminar el riesgo fiscal en el 2025 el riesgo fiscal y por lo tanto eliminar muy fuertemente el riesgo fiscal y si el gobierno argentino está haciendo esto ya vamos a ver que sí el Fondo Monetario dice si el gobierno argentino cumple lo que está escrito en el acuerdo pero que los próximos tres años la inflación en 2025 sería del 25% un cálculo un cálculo de tratamiento finista pero digamos que no da para ningún euforio la proyección del propio Fondo Monetario Internacional como para algunas constructoras que vamos a hablar ahora es que la inflación de los medios que viene con suerte puede ser del 70 o del 80 o del 70 y vamos a ver por qué ahora en ese plano tenemos otro tema estructural no menor que vamos a debatir en términos de sectores esta es la pérdida de poder adquisitivo en los salarios en la Argentina que no casualmente empieza en el 2012 es lo mismo digamos todas las variables están conectadas de esta manera que tenemos una pérdida persistente del poder adquisitivo en la Argentina en el 2012 si miramos a Lara no sé qué les parece si hicieron un gráfico para la seguridad exactamente la misma estamos discutiendo el grado y si pensamos en los bonos tributistas es lo mismo y si pensamos en la gente que trabaja en los delitos informales es lo mismo o sea que estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo de manera persistente que lleva una década y que involucra a qué parte de la población de la población ¿ustedes lo sienten? esto tiene implicancias en términos en términos de consumo también con implicancia en términos de consumo cuando yo salgo con un supermercado de un gran pero la semana pasada un documentito ¿por qué digo documentito? un trabajo muy interesante es que todos los años basa el centro de almaceneros de la ciudad de Córdoba todos los años el centro de almaceneros de la ciudad de Córdoba publica un pequeño documento donde muestra lo que ocurre en los almacenes de barrio de la ciudad de Córdoba que no es lo mismo que nunca que de la tarde ¿sabes? entonces en esos almacenes de barrio del gran Córdoba el documento dice que los sectores la gente que va a ir a los supermercados en los mercados más elevados de la ciudad de Córdoba entonces dice en estos hogares no comen ya carne de cerdo ni vacuna con excepción de molina común y se alimentan con base a pollo papa, cebolla, arroz y dice el documento en estas mesas no hay asado y la mesa pescados y hambres frutas ninguna galletas dulces de leche manteca, queso yogur, café y galletas y si pensamos en el 100% ¿qué chance de que me jure los dos no me jure no existe no existe no existe y esto por supuesto es un tema fuerte en términos de decisión empresarial ¿qué puede ser? ¿qué puede ser? ¿qué va a llevar el pensamiento de la parada pensando en sus negocios los dos sistemas de los rubros para el rendimiento bueno y pasamos con este elemento a unir el acuerdo con el fondo de la empresa yo creo que tengo una fuerte discrepancia con muchos colegas en los medios de comunicación cuando hay gente que dice que el gobierno no tiene un plan económico yo no estoy de acuerdo con eso pero que este gobierno tiene un plan económico que es el acuerdo con el plan de tres años que es un plan de tres años y que contiene objetivos de política monetaria de política fiscal de política cambiaria e incluso un plan de desacción si yo miro lo que está escrito en ese acuerdo en realidad que es un plan de tres años me encuentro con el plan más consistente para decirlo de alguna manera el del plan de capital de la familia porque es un plan económico porque es un plan económico que es un plan económico que es un plan económico yo puedo tener que alguien debería pensar en un grupo ¿no es cierto? no me gusta lo que está escrito ahí no estoy de acuerdo es insuficiente es malo bueno tenemos un debate distinto ¿está bien? esto es lo que digo podemos discutir si el plan es normal o malo si hay margen de maniobra para hacer otra cosa lo que a mí me parece que no se puede discutir es que existe el plan económico claro que sí el de uso o no la historia y en realidad usted era así pero el gobierno argentino no sale a decir eso cuando le lo quería diciendo que sí lo tiene ¿por qué? porque tiene el color de paz porque qué tiene que salir a decir el plan en el fondo monetario obviamente no queda bien porque no puede ser de tal forma que no se dice eso pero lo que sí está claro es que el plan es normal y el plan tiene para lo que son variables más económicas una serie de elementos objetivos que están escritos que pasó vamos a hablar de un periodista del T8 de Rosario que me llama hace como 20 días un mes entonces yo digo bueno esto va a pasar esto porque está en la carta en el fondo y había una periodista que había chuseado que lo hacía y entonces dijo wow usted será un experto sobre el fondo de la carta y yo creo que se leen lo que está escrito y en el acuerdo con el fondo monetario está escrito esto primero la tasa efectiva en pesos tiene que ir con encima en inflación tenemos que separar el concepto de tasa unidad anual la tasa de un plazo fijo nominal es del 75% pero la tasa efectiva es del 107% hoy estamos hablando de una inflación del 100% o sea que la tasa efectiva se está situando la inflación lo cual está escrito en el fondo porque es algo algo y lo otro es que el dólar oficial tiene que estar en sintonía con la inflación tiene que ir subiendo en sintonía con la inflación la inflación en septiembre fue del 6,2% ¿cuánto subió el dólar el dólar el 3 mes pasado? 6,2% usted dice pero hay un reintraso sí pero digamos que en realidad se está intentando cumplir eso y ustedes dirán ¿y por qué? ¿por qué ponen eso? ¿por qué quiere eso el fondo monetario? y esa es la razón por la cual en noviembre del año pasado el agro con el fondo venía más o menos bien y de repente se clavó porque el fondo monetario puso arriba de la misma una exigencia que a la gobierno argentina le costaba mucho dinero el fondo monetario dijo que la tasa de interés en pesos tiene que ser superior a la pauta de valor del costito porque el fondo monetario va a ir un día y cobra y cobra algún día y para eso necesita que el aprecio de los bancos se le está valiendo mejorando ¿no? 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 si la tasa de interés fuera el 40% en pesos ¿un exportador la economía liquidando? ¿no? 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 tiene que seguir esperando porque la evaluación va a ir más rápido puede ser de tal manera que si la tasa de interés en peso e imperio la pauta laboratoria está imitamente alante yo le estoy dando una señal al exportador que no hay bien exportación entonces ¿cuánto monetario tengo? esto no se negocia y no es un tema ideológico puede ser es un tema estrictamente técnico entonces de esa exigencia se deducen las dos cosas que tenemos las tasas efectivas en peso tienen que ir por encima de la inflación y el doble tiene que ir en sintonía con la inflación ¿no? ¿está ocurriendo? sí están en eso están jugando a su parte ahora acá hay un problemita a nivel del sistema productivo puede ser porque en el sistema financiero se pone en todas las tasas no solamente las tasas pasivas se pone en la tasa de todas las tasas de tal manera que lo que estamos viendo es un proceso no solamente aumento de los plazos ticos sino que estamos viendo aumento de los descubiertos en la cuenta corriente en la tasa de los tasas que te creen un productor en la tasa de los pecuarios para comprar un íntimo después de hacer la operación se va a desaturar porque la tasa de los niveles es superior a 140 nominar porque era bueno pero eso eso va a generar un enfriamiento de la economía ¿no puede ser? sí eso se trata eso se trata esto está pasando esto ya lo vamos a ver es parte del proceso pero vamos al otro porque yo digo todos los caminos cuando se me van a ver el Fondo Monetario fue bastante flexible con la Argentina en cuanto al Instituto Fiscal le dijo bueno acomodaron los 1.25 andaron moviendo todos los años que hay en el 12.5% el año que viene el 1.9 y en 2025 pero le dijo no me financie más ese déficit con mi misión monetaria andarme al cabo para financiar el gobierno argentino está haciendo esto sí el gobierno argentino está haciendo el punto C también lo está haciendo es muy probable yo digo altamente probable que finalicemos el año con este déficit y con un cumplimiento de las cuentas y el gobierno argentino está haciendo esto también yo siempre menciono el dato de agosto en septiembre entre agosto y septiembre el gobierno argentino salió al mercado a buscar 2 billones de pesos o que la 2 billones de pesos ¿quién le proyectó 2 billones de pesos? los bancos se van a echar un grupo con la inversión pero fundamentalmente los bancos ahora si los bancos le proyectaron entre agosto y septiembre 2 billones de pesos al gobierno argentino quiere decir que no tienen más esa plata para enfrentarse lo mismo es lo que técnicamente estamos en el caso si los bancos le empieza a preparar el gobierno argentino no tiene plata para enfrentarse en la empresa en realidad si una empresa busca plata se la van a negar si no le van a decir si pero no estás interesa lo voy a dar el texto ¿está bien? entonces el empresario va a decir nada en el caso en la foto y en la película esto se va a profundizar el gobierno argentino el año que viene tiene que refinanciar de mi salida al mercado a buscar 11 billones de pesos 11 billones que le va a prestar quién los bancos entran en riesgo los bancos muy linda pregunta después de la debate yo creo que la pero ¿qué nivel de exposición tiene que tener para proponer los tesoros profesional para menos preocupante y esto tiene que ver con el nivel de reservas también porque el objetivo del fondo monetario es quiero que mejoren el nivel de reservas acá hay un dato no menor en relación al tiempo porque mucha gente suponía que cuando el gobierno argentino negociara con el fondo monetario el fondo monetario que se supone que es muy liberal le iba a exigir de eliminación del sector todos los contraria el fondo monetario es de acuerdo con el sector estamos hablando de un acuerdo de tres años que excede a la reforma y la respuesta es por qué el fondo monetario ha estado de acuerdo con algo que se supone en la incontra de su principio ideológico por así decirlo que bastante para ganar porque dijimos que el fondo monetario algún día quiere cobrar y se dio cuenta cómo funciona en qué punto se dio cuenta en el sentido de que si no hay seco un segmento de la sociedad argentina se compra todos los dólares que tiene el orden del trato se compra todos los dólares como pasó con los marcos un segmento de la sociedad argentina tiene una capacidad de ahorro tan espectacular que es capaz de estar sin ganar el orden del trato si hay libertad de compra y como el fondo monetario algún día quiere cobrar dijo no déjeme ese puente ahí pero no te voy a cobrar nunca ¿está bien? estos son los lineamientos del acuerdo con el fondo monetario y en ese punto los dos puntos que decimos acá dice tasa efectiva en peso por encima de la inflación todas las oficiales se intervienen con la inflación y dirán de qué inflación están pagando de la que cada con el dinero y acá está la inflación que calcula el ID la expectativa visualmente ¿no? la expectativa del REN o sea la principal estadista consultora de la Argentina por los meses le dieron al banco central una idea de lo que tiene esa inflación y la expectativa es que la inflación que calcula el ID podría terminar el año en el 101% el fondo monetario no sé con qué cálculo dice arriba del 95% bueno o sea que el punto de referencia que tenemos que pensar es la inflación del todo al 100% puede ser me calcula el ID en este caso de nosotros como la prelevante en este punto ¿no? calcula el ID bueno dijimos que la inflación en este punto está marcando el alcance ¿cierto? y las tasas efectivas en pesos ya estamos arriba pues el banco central está cumpliendo esta parte la pregunta es si cumple la otra con respecto al dólar y entonces acá miramos el rofex de Rosario me tiene un precio por un... por un... no por el rofex no por todo por qué claro porque te haría una financiera y... era admirador de Ponzi bueno pero pensemos en la posición de diciembre que hace un mes el 14 de noviembre estaban 197 pesos y ahora está en 180 pesos ¿por qué? ese es el dólar mayoritario que a fin del año pasado estaba en 102 el último día de diciembre del pasado estaba en 102 quiere decir que si en septiembre estaba en 197 en ese momento fin de agosto de septiembre la expectativa del INDE era una inflación del 9% esto quiere decir que el mercado estaba leyendo eso ¿puede ser? el mercado estaba leyendo eso y en las operaciones en la futura la lectura es el mercado central va a cumplir la pauta con el fondo monetario va a ir moviendo la cotización del dólar y va a llegar más o menos de 190 y 195 pesos a fin de año hoy la expectativa de inflación del 90% ya no existe y sin embargo el dólar de diciembre en lugar de subir bajó entonces acá entramos va a interpretar que está pasando ¿puede ser? porque el mercado estaba teniendo una lectura diciendo hay la pauta monetaria y el mercado estaba interpretando eso de repente la inflación se acelera hasta en 100 puntos y sin embargo el mercado baja la posición alguien me dirá ahí lo que pasa es que me va a pasar a estar jugando un gato no me duele las posiciones vendidas del Banco Central del Roque está en el 3.000 millones hace dos meses eran 7.000 millones o sea pero no está acelerando las ventas o sea el que está haciendo eso es el mercado parece no cerrar el razonamiento y la lectura que yo tengo es más bien política porque hoy estamos hablando de una inflación que calcula el ID suponga el Terex el 95% el REN dice el 101 ahora políticamente hablando lo que parece lo mismo la inflación del 97% que era el 101 políticamente también seguramente lo que se puede con la posibilidad de Terex 101 es Terex es una lápida políticamente o sea que lo van a hacer lo que fuera para evitar que la inflación termine el Terex y la verdad que las herramientas que tienen son muy limitadas puede ser no sé si vieron que Massa está negociando con la empresa libre de la Argentina y dice mucho menos menos precios mi cliente pero algo que muestra ni me viene intentando eso cuando mejor lo va bien o regular o mal lo poco que puede hacer y la otra lectura cuál es subir los dos intereses utilizamos un poco la confusión de Terex muchos analistas están diciendo que la cotización del dólar va a terminar a fin de año en 180 golpe de automatorio golpe de automatorio no golpe de automatorio no simplemente hay una aceleración en la evolución de la cotización y acá hay otro factor importante del acuerdo con el fondo las líneas rojas son el acuerdo con el fondo el nivel de reservas netas lo que está acordado es que está escrito y esta otra línea es son las reservas netas efectivas o sea que vamos a decir algo raro en esta foto que no lo dice ningún medio de comunicación y es que en este momento el banco se trata sobre cumpliendo la meta sobre cumpliendo la meta ustedes ni por la opción de la zona en cuanto sí pero en realidad convengamos que cuando Sergio Massa anunció que iba a haber un proceso de recuperación de las reservas de septiembre estaba pensando en la jugada del dólar soja pero agarró la gorra y se fue a pasar la gorra y consiguió plata del Banco Interamericano del Banco Mundial ahora van a haber unos bancos agres que van a poner plata que espero que no sea cambio de los goles del partido inicial del Mundial y también los chinos probablemente van a adelantar digamos unos aportes capitales importantes para los colegios de la cultura de esta manera de tener incómodos elementos que están tranquilizando la situación del barco central en términos de reservas yo escucho gente que me dice y lo del dólar soja se les va a dejar el dólar en dos meses no, pero eso es ver solamente un componente la estrategia de recuperación de reservas del barco central es algo bastante o menos lo mismo que eso incluye todas las líneas del crédito adicional que se han tomado e incluye también un cambio en los sistemas de importaciones que se están en el mercado de semana es decir un mecanismo digamos de control de importaciones diferente con mayor cruzamiento de datos que está indicando digamos algunos excesos hay un dato curioso una empresa que compró y se compró para decir que hay un negocio eso no es barco ¿no? ya veo todo de anugaciones sobre facturación de importaciones cautelar de importar de una persona comercial bueno el nuevo sistema que se ha implementado hace dos semanas cruza información de una manera diferente y permite ser más eficiente en el control de las importaciones y esto conduce a otra cosa porque uno dice bueno entonces si la persona lo ha concentrado se ha ido tranquilizando y acá se deducen dos o tres cuestiones la primera es que los clientes de Apocalipsis planteaban los golpes de valoratorio ¿cierto? yo voy a convencer a veces en una parte del auditorio hace dos años que está muy poco el golpe de valoratorio pero se va a vivir ¿no? bueno el tema es que los que estaban promoviendo eso ahora se tuvieron que mandar a mandar porque es decir que va a haber un golpe de valoratorio con detenido de reserva con el biolongo entonces los pronosticadores del golpe de valoratorio van a repasar el pronóstico a febrero ya no hablan de antestinianos es un gran de estúpido con este gráfico voy a decir eso ¿también? entonces todos los meses de hace dos años hay gente que viene pronosticando el golpe de valoratorio no ocurre digamos y que no va a ocurrir por supuesto después discutimos lo que puede pasar el febrero pero en realidad alguien dirá bueno con este con esta recuperación del nivel de reserva no hay golpe de valoratorio hay golpe de destina pero además el gobierno argentino debería flexibilizar las negociaciones que estuvo controlado en alguna manera y la respuesta es sí solo que en un nuevo sistema para administrar eso cambió la licencia en automática los porcentajes de licencia en automática y licencia en automática digamos trató de prolijar eso con mucha regulación pero quiero rescatarles algo de cómo va a funcionar esto en parte como funciona argentina porque la unión industrial argentina hace un mes atrás le pidió la reunión en el centro de masa le dijo mirá tenemos toda esta empresa que tiene un trabajo en el centro acá no se puede seguir produciendo si no no permitís acelerar la importación de partes de piezas de insumos no les fueron con todo en la ristra de reclamo muy contundentes y muy realistas bueno después que tardía esa reunión salió la gente del gobierno industrial estaba toda la prensa afuera el presidente del gobierno industrial se llamaba Daniel Pugas de Rioja toda la prensa lo podía grabar y le dijo que llegaron a alguna acuerdo como que va a pasar y fue los de Rioja dijo textualmente dijo el gobierno argentino nos ha propuesto que co-gobernemos la prensa o sea como 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 gobernar la prensa si todos los meses cada 15 días como me queda claro el presidente del banco central lo va a dar para la prensa de Rioja y yo voy a decir che para el mes que viene tener 500 millones de dólares a mi corte y entonces que va a hacer la prensa que no puede importar los insumos que necesita que no puede importar andar o mejor dicho anda a la cama empresario que se representa que es papel o no una jugada que muestra la cintura porque si alguna empresa consigue una audiencia con él le dice chefe yo no puedo importar la fábrica me iba a pagar pero va a decir yo me lo puedo andar al orden industrial y le decía ahí lo que pasa no puede ser porque no puede ser bueno así va a funcionar el hecho por lo tanto estamos hablando de un proceso de flexibilización de importaciones sí pero no de liberalización por eso la liberalización de importaciones no está en el escenario del horizonte de los próximos meses lo que hay es un proceso de flexibilización negociado con las cámaras de la empresa pero no hay que decir que la empresa que pague la cuota de genial y se acerque a la entidad ¿eh? esto es lo que va a pasar ahora fíjense esto acá tenemos el comportamiento de los rendimientos financieros de octubre vamos a suponer que la inflación de octubre va a ser del 6,5% lo vamos a ver dentro de dos semanas oficialmente supongamos que pueda ser el 6,5% ¿cuánto subió el dólar oficial? 6,5% el mes pasado la inflación fue el 6,2% y el dólar subió el 6,2% ustedes mueren están cumpliendo ahora pero vienen con una demora anterior y acá yo digo intentemos ser objetivos violentos intelectualmente el otro día escucho un poco de regla diciendo no se está cumpliendo lo que se oto de la evolución del dólar de octubre el mes pasado octubre ¿qué año? el mes pasado ¿dónde se terminó la vuelta en octubre? marzo o sea que el valor argentino tenía que empezar a cumplir esa parte de cuando de abril quiere decir si un economista está diciendo comparando un año para atrás está en un acto de desolestidad intelectual ¿puedo decirlo? claramente un acto de desolestidad intelectual porque lo que yo lo que me di es lo que pasó es la parte de abril ¿ustedes no hay que pasa que a partir de abril si lo hay y el fondo monetario en su uniforme de la semana pasada cuantificó la evolución del desfazante estatística igual como bien esto es lo que pasa que va a terminar en 12 puntos porque el fondo monetario cuando se que no era fue lo dijo que este tipo de cambio es competitivo algún día no es cierto ¿no es que lo que es lo que hace con nosotros puede ser? si no lo que hace el fondo monetario es lo que hace y el fondo monetario dice el tipo de cambio que había en marzo era la razón mantener de eso lo ha hecho con argentino no no lo he hecho yo interpreto que tampoco no va a ser de la renta de este año que va a cumplir la bauta de hace un segundo con ese tomo con la inflación pero viene con una reina pasada de varios puntos que en todo caso va a empezar a intentar recuperar la inflación pero no lo va a hacer antes porque quiere que la inflación se acomode por debajo de los créditos esta es mi impresión que tengo ahora fíjense los comportamientos los bonos de la deuda argentina este es un mes extraordinario se recuperaron fuertemente estas son cotizaciones de los bonos en la bolsa de Nueva York y estas son las acciones de la deuda de Buenos Aires pero había acciones que subieron muchísimo claramente porque así la inflación dólar blue 0,7 cotado con la inflación menos 1 dólar menos 2 por una inflación 6,5% y el mes pasó pasó igual o sea que los que recomendaron hacer esta cosa de picante queda ¿no? porque no vieron no vieron este gráfico por lo que pero está más tranquilo pero está más tranquilo que se necesita que se hace algunos tiene bueno siempre ¿qué va a pasar sin menos? yo digo pensamos que va a pasar con el dolor blue es imposible la brecha si yo tuviera que pensar solamente en términos económicos y que la brecha tiene que disminuir porque si la tasa de interés va a ser muy en relativo de pesos puede ser eso de salienta no no ahora en realidad el dolor blue depende de un montón de factores que son extraeconómicos y por lo tanto a mí me resultaría difícil poder hacer una evaluación de este tipo de cambio en términos de mercado digamos vamos a poner una cifra más allá de la referencia cultural el mercado oficial de cambio mueve entre 400 y 500 millones de dólares por día el contado con liquidación mueve entre 100 y 150 millones por día es un asunto importante muy importante ahora el luz mueve entre 15 y 20 millones yo tengo que mirar cuando esta empresa ya no tengo que mirar el luz puede ser yo tengo que mirar la diferencia que me contaba con la eliminación que exprese efectivamente una cobertura de parte de muchas empresas en términos de comercio exterior pero si vamos a la posición del blue y lo que puede pasar a fin de año lo que puede pasar a fin de año la incertidumbre también está puesta digamos en términos de expectativas ¿por qué? hoy el dólar es muy bueno todo con liquidación en torno al mes va para atrás no solamente porque la reserva va a estar mejorando sino porque la plaza financiera está seca de pesos porque la tasa de interés es muy atractiva entonces la empresa toca volver a entrar en el banco para usar la tasa de interés entonces nos han comprado ahora la plaza financiera está seca de pesos porque la tasa de interés es muy atractiva ahora la pregunta es ¿y a fin de año qué va a pasar? y la verdad que ahí hay que evaluar no va a pasar con el talán ¿por qué? puede ser que haya una mayor demanda de dólares un número de mil años de repente que se vaya de vacaciones al exterior ¿sí? o sea que uno puede pensar que a fin de año por la cuestión de turismo se va a acelerar la demanda de dólares en la toma al final puede ser una hipótesis concreta ahora ¿a fin de año también aumenta la demanda de precios? la semana que viene va a lanzar su tercera propuesta las dos primeras de la casa para que los turistas que vienen a la Argentina no vengan dólares en la esquina si no quieren volver a la revista y supuestamente lo va a hacer aplicando un sistema por ejemplo el uso de las carretas no va a estar en la noticia sino en toda la financiación y el ingreso porque alguien dirá bueno pero acá todo el mundo demanda dólares y nadie oferta no es cierto los turistas que vienen a la Argentina no afectan en el barrio de la China pero además hay una oferta de dólares muy importante en todas las regiones de fronteras los avimentos de la salta y el que salta la verdad que los bolivianos se compran todo y los mismos pasan en Mendoza y los mismos pasan en la contena en Brasil y ustedes también bolivianos han comprado que se compran todo con dólar blue y como pasan ellos todos no se pero pasa volando de noche o sea que hay no o sea hay un mercado de oro donde hay una oferta que está demanda y la oferta no hay significante la oferta no es y en este punto me comento un año que me pasó en la clase de la semana pasada en Córdoba tenemos que adelantar la clase de finanzas internacionales con los alumnos que vienen de la carrera de estación de la barra que tenemos habido un complemento muy lindo con los de la universidad y la bolsa de Córdoba y a mí el cambio el horario es hace tenemos que cambiar una hora y llega una alumna que llega a las primeras y se sienta y como todo el chico que no está trabajando en el tercero digo vos estás trabajando no, no, no yo trabajo en la turista ah, sí y qué hace porque yo soy de Jesús Mario de Jesús Mario no es un buen extraño porque no es un buen extraño pero digo ¿qué le digas? ah, trabajo para los palomeras bueno turistas norteamericanos europeos que vienen con las armas y el marrachico lo estaría con el otro también vienen a la argentina entonces usan las armas acá y entonces los llevan cuatro diapos a los palomeras después los llevan a la pampa a los palomeras a los palomeras y ciervo después los llevan a los palomeras con los palomeras y terminan en el canón y le digo a esta chica ¿y cuánto le cobra a la gente? y si está lleno trabajamos todas las lejanas a uno no solamente a nosotros o sea como quince a tres a tres a la gente a la gente a la gente lo llevamos a una extancia bueno ¿cuánto le puede a la gente? mil dólares por ejemplo blue parece un montón ¿cierto? pero para una con una de nada le dan un premio y se matan malvito a los palomeras o sea que le puse el cañón bueno no siempre que cualquier que se van a aclarar a otro lado se van a encontrar que hay más gente a los otros digamos que es el cañón lo cual refleja que evidentemente hay un número interesante ahí que tiene que ver con el proceso de declaración de víctimas que se está dando una camina después de la facturación formal que solo hemos tratado que solo un concentrado yo tengo una lectura interesante yo vengo recomendándole a mis clientes como asesor financiero en realidad en todos los últimos meses la lectura de que la mejor manera de cubrirse contra la inflación si pensamos en empresas se trata de que capital de trabajo es un excelente distinto ¿verdad? cuando hablamos de capital de trabajo siempre les dije plazo pico uva o un plazo pico cómodo o un de negras 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 digamos para escutirse el peso de la inflación cuando hablamos de un excedente que se puede inmovilizar más tiempo yo venía recomendando acciones argentinas y bonos de la deuda argentina desde hace meses usted me dijo ¿por qué? porque están a precio de remate los activos de comienzo están a precio de remate la paridad de los bonos argentinos está entre el 20 y el 25% históricamente la paridad de los bonos argentinos está entre 60 o 70% ahora recomendarle esto a alguien no es para que ponga el capital de trabajo puede ser en la empresa lo que yo digo es el horizonte de inmovilización por lo menos dos años por lo menos dos años y le enturas que va a haber un proceso de recuperación de la economía argentina que va a permitir que quien invierte acá hay una diferencia importante en realidad ya la tiene ¿por qué? porque la mayor parte de cobonos pagan intereses de inmovilización los que están cobrando intereses de inmovilización los cobran son los paganos mil grandes ¿por qué? entonces yo compré un bono el 20% y voy cobrando intereses de inmovilización correspondiente al 100% la gente que entró sobre algunos bonos ya cobrando desde el año pasado ya lo compró lo que invirtió y sigue teniendo todo el bono para cobrar los bonos bueno yo digo esto es mirar con un poquito más de tranquilidad el comportamiento del mercado capital es el no comercio cada curva pensando dónde están las oportunidades más claro es lo que diga Clarín la educación me parece que es importante que no cargamos de vista esas cosas en función de eso cuando yo miro la situación que le guardé a Argentina de cada los próximos meses yo digo hay certezas hay dudas y hay información basura de lo peor consciente empecemos por la información basura yo me tengo que bancar a veces hay gente que me llama para preguntarme si no van a encaucar las cartas de seguridad esto no ocurrió nunca en la historia argentina y además quien piensa que esto puede ocurrir quiere decir que no sabe cómo funciona el sistema de comunicación porque la encaucación de las cartas de seguridad tiene que no ordenar por la policía y de manera generalizada no por una causa por un endo determinado no es una prescripción o un delito o sea que esto es absurdo digamos ahora hay muchos planteos dando vueltas sobre que puede haber un corral con las mismas plantas esto devuelve siempre devuelve esto devuelve esto devuelve la gente no se devuelve a esto la gente tiene muchos problemas pero no son los mismos problemas que en diciembre del 2001 no son los mismos problemas son otros diferentes en diciembre del 2001 en cada 10 chicas rebotaban 6 en diciembre del 2001 la mayor parte de las empresas estaban enganuladas algunos de ustedes por ahí se están viendo la información ayer habrá escuchado que está aumentando un nivel íntimo menos del 3% digamos una cifra de igualmente baja en la más baja de la historia va a haber un aumento de eso pero no es preocupante ni en realidad en diciembre del 2001 colapsó integralmente el sistema financiero argentino colapsó integralmente la manera sistémica el sistema financiero argentino solo colapsó dos veces en su historia la manera sistémica en el 2001 y en 1890 y en 1890 no es preocupante ustedes van a leer una comparación en esas dos dos circunstancias y algo que que vinculen esos dos hechos si las dos veces han ido el sistema de comercio que no tenemos por lo tanto yo digo no hay ningún riesgo sistémico en el sistema financiero y alguien dirá sí, sí pero van a retroceder los bonos y los bancos están todos puestos en bonos puede ser que ya sigan en valor y los bancos en lugar de prestar a la empresa se le están prestando a los gran argentinos se le están prestando un bono si van a retroceder los bonos se van a terminar generando un 500 y esto es que lo abrigan cuando va a pasar y digo porque hay gente que revolve a este tiempo y ahí está Hernán la punta y salvo y también fue el que retengiró la red de un rato y entonces dijo el año pasado en un momento cuando me hizo este año no, esto va a pasar de vuelta hasta acá no la primera vez en una conferencia en la semana pasada dijo la nube negra que se posó sobre el verde en pesos en junio no se disipó pero se aplazó para el tercer trimestre en 2023 se le robó un año bueno sin por favor bueno es que te hablo con plan Bona eso pero hacemos estas cosas más razonables certezas articulación piso 95% ¿sí? y el año que viene que estamos hablando tal vez un 60% 80% ¿por qué se debería de convenir la inflación de la economía argentina? porque la economía argentina se está enfriando puede ser por el 55 millones de personas sube la tasa de querer la economía argentina hace dos meses que ya está mostrando que ya está mostrando que ya está mostrando la media es decir un proceso de desaceleración que ojalá no termine en una recesión avión como el de los uners ahora si la economía se enfriaría mientras que se entre sube el manual que dice que la inflación no pero el de los uners es el manual ahora pensemos lo digo siempre ilóricamente que la inflación de este año es el 100% y el año que viene es el 70% que discutir si estamos en la biófera o en la patópera ¿por qué? es decir va a seguir siendo altísima va a seguir siendo altísima de ahora pero la verdad es que no parece haber margen para otra cosa vamos a instalar la inflación muy alta si la inflación sigue siendo muy alta ¿qué margen hay para que se recupere el poder adquisitivo el salario y la población a excepción del ingreso de Moldano y luego el tema no existe o sea que tampoco existe la posibilidad de que ocurra esto y todo eso combinado me conduce a la desaceleración de la economía entonces en el caso de los próximos meses después vamos a discutir algo porque ustedes vienen así y esto es lo que les parece razonable que te lo puedo cubrir estas cosas van a pasar en la evolución del tipo de cambio estamos mirando un juego control de importaciones van a continuar los instrumentos están cambiando desdoblamento cambiando la propuesta que quiero lanzar el gobierno argentino para el sector turismo es lo que va a cambiar como el que se hizo con las hojas va a salir un dólar para el sector minero y hay propuesta de gente seria como Roberto Prentel quien más dijo algo así hay gente que merece el respeto dentro de todo y ha habido quienes han dicho che la verdad que no estaría tan mal Miguel Kiegel en realidad el gobierno argentino no ha ido por ese desdoblamiento cambiario porque el fondo monetario no está de acuerdo el fondo monetario nunca está de acuerdo con el sistema desdoblamiento cambiario ni acá ni en la sana ni dulce ni en ningún lado porque considera que son muy destino y en todas las hojas demostró la despedida de hacer la despedida son delante un melo las hojas eran un hundido tremendo en todo el sector de los recuarios tremendo un precio de clase cuando tienen los ojos y se dan un montón de problemas el fondo monetario dice no me gusta eso pero de la gente no está jugando parte de esa película yo no descaparía estoy hablando de una opinión que tenía no descaparía que el año que viene veamos algún proceso de gobierno no lo descaparía lo cual tendría algún efecto también impresionante en este caso y tampoco descarto porque cuando uno mira los primeros puntos de la certeza alguien me puede fijarlo inflacionar no se puede resolver fácilmente pero hay por el objetivo de millones de personas esa aceleración de la economía también hay de acuerdo con el fondo monetario que es lo que probablemente va a pasar pero no me cierra sométicamente puede ser que alguien me diga eso y tal vez no cierro porque no me diga eso de tal manera que yo no puedo descartar que el gobierno argentino saque e intente sacar alguna carta de alto demanda que podría ser el salario básico en algún momento cuando se reabra el congreso de la nación usted a mí pero eso es una locura va a romper el inquilino fiscal no no la propuesta que el salario básico de la nación hace dos meses implica llegar un esfuerzo fiscal en ese salario básico que va a pasar para 7 millones de personas que representó el único el 1,5% del TBI mientras que los subsidios a la tarifa son el 4% o sea el Fondo Monetario cuando ha hablado con el gobierno argentino viene a decir a ver si maneja los subsidios sociales pero voy a acomodar que pero ahí está la pieza clave que yo quiero que acomodarse y que efectivamente parte lo que el gobierno argentino está haciendo lo que va a seguir haciendo en los próximos meses así que yo no descarto que aparezca arriba de la mesa esto en algún momento en algún momento bueno y voy a a un planteo para hacerles desde el punto de vista académico digamos una recomendación profesional porque en una conferencia hace unos 20 días el primero de la conferencia le va a llamar un chico en San Guillermo en San Pablo y dice usted no mencionó el banco central del banco central del alberí y todo no usted no mencionó eso y ahí hay un montón de plata y eso lo diga yo peso modifica los millones del pie usted está esperando el morbo de la conferencia no, no no si y piense que la ventana se va a llevar a la conferencia bueno entonces Juanjo se ha entrado a la ventana que el miran el top de letras y pasas el pasivo no se ha entrado letras y pasas si yo son pesos los topes ¿está bien? no hay ni un dólar son los topes si yo los transformo un dólar el tipo de cambio oficial le da 58 mil millones si yo a ustedes les muestro la foto de eso asusta puede ser bueno hay muchos medios de comunicación que hablan de esto pero no mencionan la película esta es la foto ahora yo les puedo agregar que las letras y pasas del Banco Central cuando asumió Lorto Fernández eran 47 mil millones y en el 2018 con Macri y el presidente eran 62 mil millones si yo les muestro la película no solamente la foto esto relativiza la hipótesis explosiva ¿no es eso? porque la pregunta sería ¿y cómo era flotado en el 2018 esto es preocupante? ¿es flotado si no? ¿cómo se puede resolver esto en el tiempo? esto solo se puede resolver el tiempo si la economía dice que le deconía también dice que le deconía y esto se va a dar más de crédito empresario y los bancos no puede prestar de la foto al gobierno argentino le van a prestar por bajo de la semana para separar la fecha pero esto no se puede licuar en menos 4 o 5 años número 4 o 5 años si suponemos que la economía argentina va a iniciar un proceso de recuperación de la fecha yo creo que sí a partir del 2024 no sé si estamos con tiempo para comentar esto a finales sí esto es una lectura que yo tengo en los próximos meses de nuevo sí ahora me gustaría que pensar una argentina más de año estamos discutiendo cuando vivan y se atribuyen los próximos meses y voy a decir que se puede decir algo de los próximos años yo creo que sí y creo que hay elementos objetivos para que no nos va a pasar los próximos años a partir precisamente de la deuda esta es la deuda con el fondo monetario que firmó que había que pagar este año 18.000 millones y el año que viene 19.000 millones se acuerdan con el máximo humano arregló esto y lo que arreglaría cualquier negocio voy a pagar qué voy a decir si los tiramos plazos y quiero achatar la curva puede ser dejar la curva se paga bueno este es el compromiso del pago que tiene el gobierno argentino con el fondo monetario ahora si el gobierno argentino solo le debía plata al fondo monetario internacional estaríamos por acá esperamos que le debemos plata al banco entreamericano al banco mundial al club de París al banco comunico andino y otros pero lo más grave no es todo eso sino la deuda con los bonitas privadas entonces y este es el cronograma de pago de la deuda con los bonitas privadas todos los acreedores de la Argentina en el 2020 que sabían que la Argentina no podía pagar entonces todos terminaron los regalos y bueno se dio 2-3 años y empezaba a pagar dentro de 2-3 años 4 años todos más o menos arreglaron lo mismo el primer acuerdo en la Argentina fue con estos bonitas que accedieron a cobrar casi simbólicamente pero ya en el 2025 10.000 millones y fíjense los siguientes de sangre si yo a este gráfico le agrego el anterior y le agrego los que no le conté la deuda con el dinero 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 los compromisos de pago de la deuda Argentina a partir del 2025 2022 se sitúan en promedio en los 20.000 millones de dólares anuales durante 10 años no sé qué fue que se paga pagamos y pagamos porque entonces todo esto es un chiste firmamos cosas que no podemos cumplir lo vamos a crear también firma cosa que salga lo vamos a cumplir que es un acuerdo de prolejamiento de la barriera reducir la inflación y si eso ocurriera bajaría el riesgo país este es el valor normal, razonable y la expectativa de los acreedores es que estos tipos tienen una oportunidad para acomodar las cosas y que las cosas se encaucen más o menos en este punto ahora, si la Argentina consigue volver a situarse acá en 3 años quiere decir que el gobierno argentino va a poder volver a un mercado de capitales para financiar entonces, yo creo que pagamos un día antes de que yo entonces, yo creo que pagamos un buen 200 ya te he hecho un chico pero así funciona mejor en la capital todos los países funcionan así ¿en cuándo alguna se les sabe la cadena? pensemos ¿cuánto duró la primera minuto en Inglaterra? 40 años la deuda del gobierno ingles el 100% del PIB la deuda del gobierno argentino es 80% la deuda del gobierno ingles es 100% la deuda del gobierno japonés es 170% ¿qué pasa acá? bueno, Japón tiene crédito yo digo Argentina y ProAntuano solamente que tienen más confiabilidad ahora la idea es que la Argentina va a volver a este punto en algún momento los dos son 3 años un día raro está todo bien bueno, no porque hay que cumplir el acuerdo que no es menor porque es una política de ajuste pero aunque ocurriera eso igualmente no todo es no todo es rebobinar deuda y bicicleta según la Argentina en este compromiso con el Fondo Monetario tiene un compromiso muy fuerte de apoyar a ciertos sectores productivos para que tienen divisas en los próximos años de manera específica por eso yo dije que el acuerdo con el Fondo Monetario es un plan a 3 años que incluye no solamente la política monetaria en la política cambiada en la política incluso un plan de inversiones para modificar parcialmente la matriz productiva de los dineros y dinamiza una serie de sectores que serían los que en los próximos años tendrán bien y hay fundamentalmente todos los datos energía y minero la Argentina se está transformando en los países los niveles de inversión son en litio en oro en plata en pobres fuertes la expectativa es que la Argentina en los próximos años alcance exportaciones por entre 15.000 millones de dólares anuales hoy está en 3.800 en la población que llega a 15.000 era hipotético no hace un mes un congreso sobre todo en este congreso donde se habló que en el 2016 se van a exportar de 15.000 millones de dólares anuales con las inversiones que ya se hicieron porque la comunicación es inversión en media con las que ya se hicieron en realidad o sea que es un proceso que está en marcha si alguno de ustedes se va a Catamarca o se va a San Juan se van a enterar de lo que está pasando ahí con Jujuy donde todas esas provincias que están mirando fuertemente ninguna empresa argentina en Aretas Canadien, Centraliana China Argentina ahora el otro sector fuerte es el sector energético básicamente el tema gas ahí la expectativa es que en los próximos dos años se haga un gasoducto que una vaca muerta con un puerto de la vaca blanca y ahí se va a hacer una planta regasificadora que va a transformar ese gas en licuado para que los suban abajo y los lleven al resto del mundo prácticamente al dólar ahí la expectativa que existe es que se generen exportaciones por 20 mil millones de dólares durante 30 años seguidos todos los años 20 mil millones algunos tienen las 6 que lo tienen que bajar siempre nos pegamos bien a las 10 hay un montón de oportunidades que no se cumple bueno yo creo que todo ocurre y creo que va a ocurrir a partir de un ejemplo que se lo cuento que es una anécdota pero no menor hace casi dos meses el financiero la principal coordinación del mundo y el político económico sacó un artículo sobre la explosión del gas a partir de la región de la etropea en realidad el planteo es que Europa siempre dependió de gas ruso ¿verdad? en el día de hoy entonces hace como 3 meses el gobierno norteamericano le dijo a Europa no le compren más gas a Rusia porque son los chicos humanos se deberían vender yolas a partir de ahora porque no se han y entonces Europa dice sí en finanzas también decía le vamos a comprar gas no le vamos a comprar gas no le vamos a comprar gas le vamos a comprar gas a Estados Unidos pero no alcanza la provisión norteamericana no alcanza a cumplir la demanda europea o sea que hay que complementar eso con otra suerte de gas el artículo que tenía acertada decía que era el alentico era el alentico un lugar de allá en la punta en el mundo que se llama Baja porque hay que decir que es esto que lo hablamos recién yo digo lo que me gusta decía acá es que la decisión de que Argentina se transforma en un país de exportación de gas de un país minero es una decisión que se está tomando por arriba y por eso se va a hacer un país no es una decisión hay una decisión de que Argentina sea un país minero y un país minero y esa decisión es para que una necesidad y también los acreedores que tienen ahora a conocer y yo cuando digo no pero acá cuando el mundo necesitó que la Argentina fuera un exportador de bandera extrema y después una mitad se hizo muy bien ¿qué hicieron nuestros carriles los pueblos y los pueblos ¿qué hicieron todo? yo no es lo mismo es lo mismo y por supuesto que hay un conjunto de grupos ahí por supuesto Argentina se va a transformar en un país minero está haciendo la y en un país por donde aquí en los próximos años psicólogistas tenemos ahora pensémos los otros hablamos de que no hemos hablado ¿sí? Argentina tiene un tipo de cambio de la Argentina está regalada ¿sí? un país de barato de esta manera que lo estamos encontrando ahora con diversos importantes de turismo internacional pero después está la industria del conocimiento el Congreso del sector de la industria del conocimiento Soho por diseño gráfico después el Congreso se hizo hace 15 días internacional y el presidente dijo si tomamos agosto del año pasado contra agosto de este año las exportaciones de Soho por diseño gráfico fueron por 7.000 millones de dólares y con el 30% informal las preguntas ustedes como no saben que la pena del sector se mandó en algo es rarísimo ¿ves? o sea que si la rendida en un año analizados votó por 7.000 millones de dólares en blanco el 30% de un tipo iba a decir 0% de un tiempo la investigación que existe es que la rendida se ha gastado por 15.000 millones de dólares anuales en tesoro y seriográfico no trabaja por 400.000 personas toda la exportación de complejos sugeros argentinos son por 20.000 millones todo el complejo ganadero que se ha gastado por 3.500 millones esto está repartiendo por 15.000 está cambiando la materia de 20.000 está cambiando con un cambio en su materia productiva con un cambio en su materia productiva no menor que va a empezar a generar un montón de oportunidades y eso es lo que pensimos ahora en este punto yo quise recatar como muchos de ustedes hemos hablado tantas veces como muchos de ustedes cuando uno mira la situación de la Argentina hoy y piensa en términos de política yo siempre digo hay que pensar en la viabilidad técnica y política de mi plato algo que no han tenido en la prevenida de Inglaterra y hizo un plan que tal vez era consistente técnicamente era absolutamente increíble y lo recato de nuestra propia historia un señor que se llamaba López Burti que se me da una vuelta que fue ministro de la RU y anunció un plan que tal vez era consistente técnicamente nunca me puse a analizarlo porque era tan inconsistente políticamente que lo propuse de una semana si yo puedo tener el plan más consistente del mundo puede ser ahora si los actores sociales no lo aceptan ahí tienen que morir o sea que yo tengo que pensar en la viabilidad de las dos cosas el plan austral que nos inventó el consenso la década de los 80 era viable políticamente generó todo el consenso que tenía que generar pero era inconsistente tenía que generar pero era inconsistente tenía que generar mientras que el plan de comercialidad era consistente técnicamente y era consistente políticamente porque los factores sociales le acercaban que era generalmente cagó que cambió la condición dentro de los 7 o 8 años pero funcionó un montón de tiempo porque tenía los dos elementos en términos de consistencia yo cuando escucho muchas propuestas que están dando vueltas respecto a lo que hay que hacer en la Argentina me encuentro con gente que por ahí tiene consistencia técnica en lo que está diciendo pero dice cosas que son absolutamente ideales del punto de vista político y si son absolutamente ideales del punto de vista político no son ideales ¿entendés ser? son ideales de esta manera que no hay margen para hacer cualquier cosa no hay margen para hacer cualquier cosa hay que generar un equilibrio entre lo que la sociedad le importa soportar y lo que técnicamente puede ser consistente en términos de poco bueno yo dejaría acá una última reflexión que tiene que ver con lo anterior que en la materia nos hablamos hablamos con el desarrollo es la complejidad de los autores que puedan avanzar autores económicos autores políticos institucionales autores culturales cuando pensamos todos los problemas que tiene en la Argentina y por eso también con esta frase monitoreador francés existe mucho arbitrario y liderar una causa por excelencia opuesta a las sencillas condiciones la superstición de la causa única en ciencias sociales es la forma insidiosa en la búsqueda de culpa es decir el juicio no va a hablar yo estoy todo el tiempo escuchando gente que dice la cantidad de problemas que tiene es que uno no está buscando un culpable ¿está decir? está buscando quien sabe la culpa ojalá los problemas de la Argentina se cumplirían a un problema el déficit fiscal si resolvemos el déficit fiscal se falle en Suiza es ridículo en realidad la Argentina tiene una complejidad de factores que explican el atraso que hemos estado viviendo y resolver esto no está ansioso y requiere pensar en las tres direcciones los problemas que tiene la Argentina del punto de vista cultural del punto de vista político y entonces me toco un minuto más presidente de la Unión Industrial lo primero que necesitamos es una estabilidad económica que vaya de la mano en la estabilidad política y que genere tranquilidad para volver a crecer lo que precisa el país es un proyecto de Estado un proyecto de país y que vaya más allá de cuatro años necesitamos un plan de largo plazo que tenga una planificación y seguridad jurídica para las innovaciones el país vive una inseguridad jurídica muy fuerte y donde debemos hacer foco es la ley cambiada de la justicia laboral y la política 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 ¿se va a ser el peor de impuesto? no Rafael Cervone presidente de la Unión Industrial de San Pablo Brasil y Cervone también con el rosa ningún ser humano vive decentemente en un país polarizado la división hoy está vigente en Brasil pero lo que hemos parecido también es que la gente está cansada la nación es más importante que cualquier pequeñito es la grieta la de ellos va contra los intereses del país que tiene que organizarse esencialmente en el Estado Social y después dijo el presidente de la Unión Industrial de San Pablo lo que hemos visto durante estos años en las escuelas ha sido otro gran retroceso en los resultados de los exámenes que viven en el rendimiento de los alumnos acorde al conocimiento correspondiente a cada nivel el retroceso lleva ocho años los resultados de los exámenes poco visto en equivalencia que se veía un fondo de capas porque no veo gente que habla de la Argentina como una isla de San como puede ser digo lo que acabo de ver es que el presidente de la Unión Industrial de San Pablo lo dijo el lunes estamos en el mismo barco bueno saludos bueno primero aplauso buenísimo Carlos muchísimas gracias de nuevo por tu presentación y abrimos unos minutos para el debate para las preguntas las consultas comentarios y demás la gente que nos está escuchando por supuesto propuestas también si hay algún próximo ministro acá a lo mejor bueno y la gente que está viendo y escuchando en el MIT les pedimos que hagan los comentarios por el chat y acá Roberto nos va a pasar las consultas así que bueno ¿quién tiene ganas de romper el hielo Germán por ahí Carlos por todo lo manualmente no si no se puede estar por ahí que hay un tiempo pese a la ley de los electorales que es muy importante que no hay un tiempo de un perro de un plan de un acuerdo de un fondo al menos de las elecciones más allá de los electorales de las elecciones que puede haber de los nuevos sectores sociales que la perspectiva aparente para mí que es un interno dentro del gobierno que puede ser más contiguiente que una decisión de la mujer con el acuerdo de la mujer y después de las elecciones de las elecciones creo que van a ver en el grato de la deuda pidiendo pensando en en el gobierno en el momento va a haber un otro signo en el político o si en el lugar o no digamos en el trabajo a entre de mí ¿qué puede ser pasar? no no te hará como en el presidente o digamos sí pero hay como menos normal por esto de la deuda que hay un incentivo que no hay tantas opciones tampoco y es más de pensar en el nuevo acuerdo con el fondo y seguir esta línea pero por ahí donde hacía una escuela que está en un lugar está y ya las posturas más intervinistas y por ahí uno duda de ese un instante que se toma de acuerdo que fue ya lo pasado sí bueno la fecha es 20 abajo de el mando de la primera vez que la acuerda tiene población para aceptar lo que yo es como un tal y no 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 una gran cantidad de diputados y secretarios de la disposición. O sea, que la mayor parte es el regadismo, la mayor parte es el cambio, como yo, el acuerdo, como yo, 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 de la manera que si el próximo presidente es el punto por el cambio, el cambio, lo va a conseguir, el punto por el cambio, el punto por el cambio, el punto por el fin, en general, o la pobreza, bueno, vamos a dar un nuevo otro presidente, porque desde el punto por el cambio yo no me metemos, ¿no? muchas veces el presidente de gasolave, etcétera, 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 etcétera. Mi impresión es que en el segmento del medio, donde está la parte del pancero del peronismo, en lo del estadismo, la parte del cambio, la lectura es, lo único que es, lo único que es. Ahora, si la elección agarra cada uno, podría ser típico, que ha sido un poco de cáncer. O si la grande, habría que pensar en discutir, tal vez por otra cosa, de todas maneras, yo tengo la impresión de que fuera el acuerdo con los fondos monetarios, es decir, que fuera el acuerdo de la vida. Y ya tenemos que decir, a ver, la cáncer, lo bombardeó a Guzmán, lo medió a donde pudo, a su tipo, se ató y se fue, y lo apujaban de ser desde derecha. Y finalmente, terminamos con Sergio Massa. Yo digo, había un man al lado de Sergio Massa, en Che Guevara. O sea que, en el mismo grupo se dio cuenta, ese desplazamiento, en lo que estaba en juego, de la reposición del gobierno, el discote. Y a partir de ahí, mucha gente me dice, ¿cómo lo va a hacer con una ruta y lo va a hacer en ese tiempo y pasa? Y se dio cuenta que me da más, me da más, me da más, me da más. De tal manera que, yo no veo la posibilidad que salga, no me da más, me da más, me da más, me da más, me da más. No me da más, me da más. vamos a hacer el contexto global, mayor desempecimita, nos da al menos la que tiene mucha flexibilidad, de lo que puede llegar a pasar, y como algo positivo va nuestro último, que cambia más reproductiva, usar estos sectores que consideran más optimiza, un cambio muy temprano de una vez, en general, yo creo, personalmente, que el año que viene, estamos trabajando con un aumento de PBI, con muchos puntos que van a afectar, creo que el equilibrio es el mismo, bueno, llegado, pero creo que el año que viene, a partir del 24, puede causar un aumento de PBI, que es 4 o 5% de la norma de PBI, por todo el periodo de PBI. Sí, por todo el tiempo que ocurre con la organización. Ahora, creo que eso puede ocurrir, para cobrir esta reclamación social de Inglaterra. Claro. Si pensamos que en los grandes centros, la mitad de los chicos, uno también la permanece sabiendo que describí, quiere decir que es donde se vuelve a pasar, o sea, por parte, cuando comenzamos, en los últimos diámetros, en el gran ámbito económico y social, y de eso nos salimos, básicamente. Por supuesto, que una cosa es que vamos del PBI, o de esto 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 es que no. Yo digo, el nivel de fragmentación social que viene a la PBI es una lápida, de la cual lo vamos a salir. Claro, bueno, eso, Carlos, precisamente pensaba en esa situación de lo que decías vos, de la viabilidad política, en cuanto a la cuestión social, ¿no? Porque si decíamos, precisamente, que gran parte de los sectores de la economía argentina, sobre todo de los sectores asalariados y demás, van a ir perdiendo cada vez más poder adquisitivo. O quedarse donde están. Exactamente, digo. Eso también, de alguna manera, pone en riesgo la viabilidad política de la continuidad de un plan de este tipo, ¿no? Sí, ciertamente que sí. Y, por supuesto, que para mí asegura también la alta presión competitiva. Claro. Lo digo, ahora ciertos sectores dinámicos. Sí. Que van a tener rentabilidad, o van a tener un tipo de cambio competitivo. Pero van a tener una alta presión competitiva. Porque es compleja, que sostener, que el nivel de pobreza es inmenso, con políticas de subsidios muy repetidas. Y eso solo se va a poder sostener, con una afectación impositiva, sobre los editores que tengan capacidad de construir. ¿Cómo va a bajar? 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 ¿Cómo va a bajar el cliente? Hace un momento estábamos mirando a la empresa y me miró y me decía, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Y el sector minero y el sector de la gente, ustedes saben que algunos salarios están ganados, espectaculares, ¿verdad? Un sector muy capital intensivo. Entonces, los editores que van a generar las divisas que los materiales quieren, no necesitan una forma de robar, no la necesitan. Hay que decir que los comerciantes necesitan una forma de robar. No, no es el trigo. Que caiga si no se presenta la reforma de la gente. No sé si ande al ojo como lo que te hagan. Entonces, yo no veo la expectativa de una reforma laboral. Por ejemplo, puede haber alguna cosa, maquillaje, si, si. A lo mejor parece que puede haber algún tipo esto. Porque, no se pasa. Mirá otra vez, no se pasa. La Argentina está rebaada, también hay dólares, y los salarios de la Argentina a 10 dólares son regalados. En los sectores que generan divisas, que no importa para los acreedores. Usted viene aquí a todos los que está pensando que esta gente en la región tiene capacidad de maniobra todo lo que tiene en la escuela. ¿Más preguntas, consultas, comentarios? ¿Por allí? Voy hablando con una persona que me decía que estaba bajando la situación de dinero. Yo no creo que esta cosa se le haga un horario, pero digo, ¿cómo podría pasar si, por ejemplo, la gente se empezara a desesperar y se empezara a sacar otros pesos porque hay menos información? Supongamos que prendiera, si pusiera en acuerdo a varios medios de comunicación, mañana saldría a decirle a la gente que tiene que sacar la plata de los bancos, o que se viera un horario. Si toda la gente va el mismo día a buscar la plata de los bancos, la plata de acá, ni acá ni en Suiza, ¿está bien? Ningún sistema financiero del mundo recibe que toda la gente va del mismo día a votar, porque los bancos son intermediarios financieros. Esto pasó en el Japón y la gente no es. Ningún sistema financiero no está exento de un aumento de dinero que hemos tenido. Y en Japón exigió una ley de novencia. Toda la gente jugaba al banco a comprar plata. ¿Los bancos tenían la plata? No. No tenían. Tenían batallas. Entonces el otro día, el presidente de la revolución de Japón, llamó a todos los bancos, una reunión, y cuando se tenían la bolsa, 50 mil, 50 mil, 50 mil, 70 mil, y la venía. Y si es una artística, había hecho otro. Nos diría la máquina. ¿Está bien? Entonces el gobierno, me dijo, toma, trago, toma, toma, toma. Eso se llama la respuesta, la carga técnica, que son los precios, los bancos de Santa Fe, que es el banco comercial. Entonces el otro día, los bancos abrieron, y vos llegaste al banco, y ¿cuánto te debo de los cajeros de vecina? Y yo necesito 10 fines, toma, acá está. Y yo canta el tío. Y la unista dijo, dos cuadras, tres cuadras, no, hay uno, yo otro, ¿no? Tres cuadras, cuatro cuadras, y de tu tiempo. Al otro día, me fue de casa, me fue de 10 años, y me fue de ese mal tiempo. Toma, me voy a poner el banco, ¿eh? Y entonces, al mes, a los dos meses, corran la redonda de Banco Central, y le dicen, ¿qué le devolvió una plata? ¿no? Y los sistemas que una vez y otro se le llaman, el banco central es un reloj de prestamista de utilidad, o sea, ese reloj de un prestamista de utilidad, digamos, resolver un problema grave, sistémico, digamos, que se genere por una parte de la confianza. Eso puede pasar en cualquier cual mundo, lo veo muchas veces, ¿Por qué no es un corral para dos minutos? Porque lo vamos a tener que una máquina para cargarlo. ¿Por qué no es un corral para dos minutos? ¿Por qué no es un corral para dos minutos? ¿Por qué no es un corral para dos minutos? Porque vos mirás, si lo haces en que es una situación, como vos tengo otras situaciones extremas, de una corrida, la primera hipótesis de la situación, ¿sabes? O sea, no hay contra de las cuestiones. De esta manera, la Argentina no va a haber un problema, la situación. Cuando alguno propone, o a la expresión de la economía argentina, y eliminar una moneda general, entonces, hipótesis, empieza a tener que asustente, ¿sabes? ¿Por qué no habría más por caminar? Federico tenía una pregunta por ahí. ¿Qué haces por atrás de Carlos Marcos, de este país, el cambio de gobierno en Brasil? Yo digo, para hacer que tiene positivo este nuevo gobierno, porque Bolsonaro no era solamente anti... era anti-argetino. Y estaba planteando una degradación del Norte Sur cuando formó un nuevo gobierno de comercio y que dejara el cero de una buena manera. Lula obviamente tiene otra edición, aunque el año que viene cada vez la edición es punto por el cambio, por lo cual es probable, creo que va a haber un mayor nivel de sintonía, digamos, un que se pone los racineros o el gobierno argentino. De hecho, el presidente de la Unión Sociale de Brasil 2, yo vi que esta nota del presidente de la Unión Sociale de Brasil, no lo saqué por esto, lo leí después, sino porque él dijo que había que renovar el Norte Sur y que había aquí por el proyecto original de una interacción entre las industrias y los dos países para usarlo de plataforma para el mundo. Y es lo que está escrito en las dos originales, por eso es, digamos. No que no se arregle con los dos, así totalmente, sino que haya una acción coordinada entre los dos países para tener una plataforma de negocio a nivel mundial. Esto es lo que dijo el presidente de la Unión Sociale de San Pablo, que es lo que dice el Norte Sur de Brasil 2. En ese punto es posible que haya, si gana Juntos por el Cambio, bueno, probablemente va a haber una mayor comunicación, pero además yo no descarto ahí que haya un inicio de negociación con una moneda única. Porque hay gente en Juntos por el Cambio, lo dice, y Lula ha dicho que le estaría del acuerdo. Obviamente, hasta el Libra si se pusiera de acuerdo para ir con la moneda única, implicaría una subordinación de la Argentina hacia el Brasil, por supuesto, pero pensemos que el PBI del Estado de San Pablo es un rival del PBI de todos los países. Estamos hablando de una relación muy de pareja, por si no todo. A mí no me asusta, sinceramente, lo que pasa a ver. Yo creo que Argentina y Brasil debería tener un destino común. Queremos decir, que no parece saludable. En este punto que entregar la Lula va a dar la cuestión de la moneda única, porque creo que tiene mucho sentido de un mundo cada vez más complicado, cada vez más la futilidad comercial, la flexibilidad, que Argentina y Brasil coordine juntos sus decisiones por el economía. Parece resonante. Yo creo que es positivo. Cerramos entonces con la pregunta de Joaquín. ¿Puede ser? Ah, sí. Cerramos, Joaquín. Dale. Hay un diputado que está planteando un programa que está planteando un programa que está planteando un video. O sea, ¿qué es lo que está invitando para la institución de la FED? ¿Por qué? Elir por la moneda mismo. El paso previo es la otra comunión. No es fácil de comentar lo que va a hacer. Porque cuando la Europa se integró su moneda, digamos, había una paridad evidente entre Francia y Alemania, particularmente. O sea, no tenía países que tenían un cierto error parecido, que acá no se da. Obviamente que si fuéramos por ese camino, que habría que discutir muchísimo, Argentina te había subordinado en la República de la Comunidad brasileña y la va a concentrar aquí en Brasil, que no no lo sabes. O el va a concentrar en el cogeo en el cogeo en el cogeo y en el cogeo. Pensemos que, desgraciadamente, el consumo tiene infalidades más fuertes. Es lo que decíamos. El PBI de San Pablo que va a ser un pedido de la Argentina. El PBI de la provincia de Córdoba y Valencia de Uruguay. Cuestión de la cual estamos hablando de diferencias tremenas, digamos. Que en Europa no se daba. El lunes y ahí me trajo la radio con vosotros. Me dijo que todo entre Uruguay siempre se quiere dejar, pero obviamente se quiere que Uruguay en el macro sur porque es un jugador y un militar para, digamos, y todo el tiempo. Y en realidad en Europa cuando se plantearon los procesos de economía más débil porque la 1 de la 1 lo que establecía son dos pensaciones para los países más débitos. Se pica a su hogar obviamente, digamos, donde debería haber un acuerdo para compensar como Uruguay como Paraguay dentro de ese contexto de debilidad porque pensemos en esto. Argentina y Brasil protege el sector como tú. Eso es el del mundo. ¿Verdad? ¿Verdad? Está todo protegido el sector como tú. Y tenemos dos cargos que no son los mejores en el mundo obviamente y cargos pero en el empleo puede ser. Entonces Argentina y Brasil dice, bueno, Argentina y el del Estado hacemos protege con el sector como tú. Los vecinos son los mejores altos pero son nuestros y en todos el empleo es el sectorio. Uruguay se tiene que comer el ganance del estero común. De esos autos caros ¿cuántos autos parís Uruguay? Ninguno. Entonces Uruguay hay una otra parte que incluye los comodos de la nación. Nada. Por permiso de la nación. Los otros Uruguay tienen que comprar al barco más o menos caro y no generamos ni un puesto de trabajo Uruguay. Es un ejemplo bien completo digamos de cómo Uruguay siente que el mercado solo no es posible. Y esto no es ideológico puede ser. Nunca han tenido una negociación de negociación. Debería haber un proceso de compensación. No hubiera el sistema de compensación de los carabores que no compensamos el consuelo. Es decir, Brasil y Argentina tienen una posición de fragilidad o países donde es tan fácil pensar en un proceso de compensación a los socios más débiles. Pero yo creo que el camino se apriese. Queremos que Paraguay y Uruguay podamos dar un acuerdo de un futuro realizando el nuevo su Argentina y Brasil y que la gente no va a tener la mejor ordenada de la sociedad para los vecinos. Y convence que acepten el momento que tenemos acá a la humanidad. Sí, no hubo. 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 Gracias. 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 Gracias.